32 mil millones de dólares es lo que Irán pretende recuperar tras el fin de las sanciones económicas. Son haberes bloqueados en bancos internacionales, una cifra inferior a las sumas barajadas hasta el momento. Pero a Irán aún le queda mucho camino por delante. Ante empresarios, el presidente Hassan Rouhani pidió este martes un refuerzo general para solucionar los problemas económicos y sociales del país, haciendo hincapié en el desempleo y la recesión. El acuerdo nuclear vigente desde el sábado pasado prevé que las sanciones internacionales sean completamente anuladas en un plazo de 10 años. Pero la caída del precio del petróleo dificulta la acción del gobierno para que el país crezca.